Hablaba yo con alguien el día de ayer y le comentaba acerca de unas situaciones que se están presentando en Colombia y en Estados Unidos. Esta persona me dijo una frase que quedó calando en mi memoria y que dice Es imposible defender lo indefendible. Y este fue el caso del señor Derek Chauvin, un agente de los Estados Unidos que decidió arrestar a George Floyd, un afroamericano, que luego de haber pagado con, supuestamente, eso es lo que dicen, de haber pagado con un billete falso en una tienda, porque mucha gente no sabe qué fue lo que pasó antes, de haber pagado con un billete falso en una tienda, pues trataron de arrestarlo y en el momento de arrestarlo, este agente, pues le colocó una rodilla para inmovilizarlo en el cuello. A ver, yo no me imagino, yo no me imagino que alguien te coloque la rodilla, una persona que pese 70 kilos, te coloque la rodilla en el cuello con todo el cuerpo y haciendo más presión en tu cuello, pues, ¿qué va a pasar? Te vas a quedar sin respiración. A pesar de eso, George Floyd, mientras estaba ahí, ya dijo, no puedo respirar, no puedo respirar, y pues, al parecer, esas fueron las últimas palabras que se pudieron ver en el video del policía, que tenía una cámara y que estaba filmando absolutamente todo el procedimiento. Sin embargo, pues, el día de ayer, un jurado declaró a Derek Chaunin culpable por el homicidio del señor Floyd, cosa, pues, que nos parece que estuvo bien. No todo, no todo, no todo, no vamos a decir que ahora eso estuvo mal por parte del juez, ¿no? Estuvo bien. Y, pues, puede haber muchos detractores de esto y el tema, pero, pues, el señor definitivamente actuó mal. Como policía no debía actuar de esa manera, tan represiva con ese señor Floyd. Lo que estuvo mal fue que, a raíz de eso, pues, un movimiento que se llama el Black Lives Matter, o algo así como las vidas negras también importan, pues, empezó a hacer desórdenes por todos los Estados Unidos. Por todos los Estados Unidos empezaron a incendiar, empezaron a saquear, empezaron a romper, empezaron, hicieron unos desastres increíbles, intensos e increíbles en los Estados Unidos. Y, pues, esta fue la parte que no estuvo tan chévere. Es decir, sí ocurrió lo que le pasó al señor, claro, y estábamos esperando el veredicto, el veredicto. Muchas personas estaban ahí a la expectativa, todo el mundo estaba a la expectativa del veredicto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo van a condenar? ¿No lo van a condenar? ¿Va a salir libre? Ahora, muchos han venido diciendo que si esto hubiese pasado en la era de Donald Trump, el señor hubiera salido libre. Yo pienso que no, no, porque, como dije antes, es imposible defender esto, que es indefendible desde cualquier punto de vista. Se ve en las cámaras el actuar de este policía, pues, lamentamos lo que pasó, pues, la familia de George Floyd y todo. Puede haber sido George Floyd una persona X, Y, Z, mala, buena, no sabemos, ¿sí? Porque hay otras personas que están ahí diciendo, no, pero es que el tipo era esto, 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 pudo haber sido lo que sea, pero es una vida. Y el policía actuó mal. Lo que no estamos de acuerdo, como dije antes, es lo que pasó después de este suceso, lo que pasó después con el tema de Black Lives Matter, que empezaron a saquear en todo el país, o sea, fue una protesta en todo el país. Luego en Colombia pasó algo similar, luego en Colombia pasó algo similar, unos días después pasó algo similar, un agente de policía se llevó a una persona a una estación de policía y allí la persona resultó muerta. Entonces, pues, estos abusos policiales, pues, no son buenos desde ningún punto de vista, por más de derecha que seamos, está mal hecho, por más de que defendamos que no haya un socialismo en los Estados Unidos, estos actos policiales sí están mal hechos, defendemos las instituciones, las respetamos, pero, pues, ya actos como este no están bien hechos. Pero lo que no nos gusta es el tema de todos los desórdenes que ocurrieron en los Estados Unidos y en Colombia también pasó, y en muchos países ocurrieron muchos desórdenes que no debían ocurrir. ¿Qué dijeron los diferentes personalidades? Pero vamos a hablar aquí de una personalidad que es también socialista y que está en los Estados Unidos, como es el expresidente Barack Obama. ¿Qué dijo ese señor? Hoy un jurado hizo lo correcto, pero la verdadera justicia requiere mucho más. Michelle y yo enviamos nuestras oraciones a la familia de Floyd y apoyamos a todos aquellos que están comprometidos a garantizar a todos los estadounidenses la plena medida de justicia que a George tantos otros se les ha negado, agregó Obama a través de sus redes sociales. Pero la noticia que yo tengo para ustedes el día de hoy no es esta, es decir, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos lo que hizo el policía, sino lo que han dicho los famosos progresistas de Hollywood que están en contra de todo lo que sea la derecha. Estuvo mal lo que hizo el policía, ok, pero que vengan a decir ellos que deben abolir la policía usando como justificación el caso de George Floyd. Esto no pasa en los Estados Unidos todos los días, esto no está pasando todos los días para que vengan a decir que Estados Unidos se tiene que quedar sin policía. Vamos a leer qué dice la noticia. Los progresistas de Hollywood y demócratas piden abolir la policía usando como justificativo el caso de George Floyd. Además, aquí tenemos un video donde habla también el señor presidente de los Estados Unidos sobre este tema. O sea, que espérese hasta el final del video porque esto se puso buenísimo. Tras la condena del ex agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, por los tres cargos que se le imputan por la muerte de George Floyd, celebridades y políticos se lanzaron a las redes sociales para elogiar el veredicto y algunos incluso pidieron la abolición de la policía. Durante el discurso de su programa del martes, Steven Colbert dijo que hay una sensación de alivio de que al menos esta injusticia no se agravó con la indiferencia y añadió que el veredicto podría haber ido fácilmente en otra dirección debido a otros casos de brutalidad policial. Esta nación no tiene un gran historial, pero al menos en este caso este hombre se enfrenta a una responsabilidad, añadió que el país sigue teniendo un problema de exceso de policía y algo que tiene que ver con el color de la piel de las personas, sistemático, no puedo decir la palabra. El cineasta Michael Moore publicó este señor Michael Moore, ok, él es Michael Moore, dijo en redes sociales, esto es lo que dijo, sí, perdón, sí, esposado, ahora a trabajar, todos nosotros exigimos el fin de la supremacía blanca y el privilegio blanco. ¿Cuántos negros y marrones inocentes están en prisión? Liberadlos a todos, arresten a todos los policías que violan la ley, destituir a todos los policías racistas, dije la palabra, acaben con la policía tal y como la conocemos, no sirve de nada. Justin Timberlake, un artista, es él, para los que no lo conocen, es él, mírenlo, con 64 millones de seguidores, dijo lo siguiente, Este veredicto es solo el primer paso en una larga línea de injusticia contra la comunidad negra, a menudo sin consecuencias, el trabajo no está ni mucho menos hecho, mientras hay muchas más familias esperando justicia, mi corazón está con la familia de George Floyd en este momento. John Cusack, John Cusack, ¿quién es John Cusack? Bueno, dijo lo siguiente, dijo lo siguiente. La fianza revocada culpable de todos los cargos a Derek Chauvin es solo el comienzo, la ley de reforma policial de George Floyd se debe aprobar, los insurrectos en el gobierno, incluyendo a Donald Trump, que son tan supremacistas blancos, deben enfrentar la justicia. ¿Y qué dijo el presidente de los cargos? Bueno, y ahí siguen varios pidiendo que un senador, Bernie Sanders, se pronunció diciendo que el veredicto ofrece responsabilidad para Derek Chauvin, pero no justicia para George Floyd. O sea, ¿qué querían? Que también lo condenaran en la silla o algo así. ¿Qué dijo el presidente de los Estados Unidos? Dijo lo siguiente, vamos a ir traduciendo, vamos a ir traduciendo lo que dijo el presidente. A ver, vamos a ponerlo acá. Hoy un jurado de Minnesota ha declarado al exagente George Floyd de la policía de Minneapolis culpable de todos los cargos por el asesinato de George Floyd el pasado mes de mayo. Ha sido asesinado en plena luz del día y se ha quitado la venda de los ojos para que todo el mundo vea el racismo sistemático al que acaba de referirse el vicepresidente. Esto fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos y esta señora que es una activista, una activista en los Estados Unidos dijo lo siguiente. Así que no, este veredicto no es justicia, francamente ni siquiera creo que lo llamemos responsabilidad completa porque hay múltiples oficiales que estaban allí. No fue solo Derek Chauvin y tampoco quiero que este momento se enmarque en que este sistema funciona porque no está funcionando. Y eso es lo que crea mucha complejidad en este momento. Así que no, este veredicto no es justicia, francamente ni siquiera creo que lo llamemos responsabilidad completa porque hay múltiples oficiales que estaban allí. No fue solo Derek Chauvin y tampoco quiero que este momento se enmarque en que este sistema funciona porque no está funcionando. Y eso es lo que crea mucha complejidad en este momento. Bueno, esta es la información, muchas personas de los medios, celebridades y demócratas piden abolir la policía en los Estados Unidos usando como justificación el caso de George Floyd. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué opinas tú de que deban abolir la policía en los Estados Unidos? Gracias por estar acá. Chao.